El Yoé Arroyo seguirá siendo África, América y Caribe. Así lo despiden sus fans, sus amigos y su familia. En Barranquilla miles de personas le siguen rindiendo homenaje al Yoé Arroyo. Un homenaje de rebelión por aquel que se marchó al cielo con bombo, platillos y tompetas. Seguramente al encuentro con su hija Tania, quien falleció años atrás. Y mientras en el cielo están de fiesta, hoy en la tierra la historia es otra. Por un lado sus fans le manifiestan todo su cariño. Y por el otro, sus esposas empezaron a cantar públicamente letras a otro ritmo, al son de la rivalidad, el odio y la indiferencia. Pero el verdadero amor se lo siguen expresando sus fans y amigos. Le cantan al Rey de Reyes del Carnaval de Barranquilla. Yo arroyo tenía pimienta, tenía salsa, tiene sabor, esas tres cosas divinas que le da nuestro señor. Seguramente su gran amiga Shakira tampoco lo olvidará. Y así en el pasado prendían los carnavales de Barranquilla. Hoy las marimondas, los monos y los monocucos están de luto, pero no por el entierro de Joselito Carnaval. No, entierran al niño de los tarros en la cabeza, al sonero de América y al hombre que con su son también proclamó la libertad. Y así como temblaba en Barranquilla, en Colombia y en el mundo cuando el yoé cantaba, ahora Álvaro José Arroyo pondrá a temblar el cielo junto a Tania, con bombos, platillos y trompetas. Y precisamente su familia y algunos dirigentes políticos finalmente lograron ponerse de acuerdo para que su sepelio fuera hoy. Que descanse en paz. Daniel Muñoz, Testigo Directo.